Hola, lo primero que voy a hacer va a ser crear un usuario dentro del entorno ABAP en BTP. Aquí tenéis un tutorial donde os indican los pasos que hay que ir dando. Yo lo voy a crear directamente. Yo ya tengo creada mi cuenta Trial de BTP en Estados Unidos, porque es donde uno de los centros está el servicio ABAP, y voy a utilizar un acelerador. Utilizo un acelerador, aquí lo que puedo ver realmente es qué componentes hay, qué recursos adicionales para obtener más información, pero directamente le digo lanzar. Esto lo que hace es asignarme las cuotas de servicio que necesito y crearme la instancia de servicio con mi cuenta ABAP. Todo esto se podría hacer manualmente, pero los aceleradores te facilitan la vida. En lugar de tener que ir haciéndolo paso a paso, se supone que ellos lo hacen todo. A veces puede haber algún error, por lo que no está de más saber qué estás haciendo realmente. Aquí lo que hago es navegar a mi subcuenta. Tengo la subcuenta Trial dentro de mi cuenta. Y aquí lo que tiene que haber hecho es crearme una instancia de servicio que se va a llamar, el nombre que le habrá puesto, default ABAP o algo así. Busco aquí la instancia. Aquí, default ABAP Trial. Ese es el nombre que le da por defecto. Eso es lo que ha hecho el acelerador. En mi espacio, dentro de mi organización, dentro de mi subcuenta, me ha creado esa instancia del servicio. Ahora estoy en la SAP Development Tools. Y ahora lo que voy a hacer es conectar mi SAP Development Tools con esa cuenta que acabo de crear. Aquí lo que hago es cambiar a la perspectiva ABAP, decirle que voy a hacer un proyecto cloud, cojo mi datacenter, pongo mi dato de conexión, mi usuario, mi password. Y con eso lo que hará será crear una conexión entre mi SAP Development Tools y el entorno ABAP que acabo de crear en BTP. Porque luego yo ya todo el desarrollo lo haré desde las ABAP Development Tools. Ahí cojo la organización, el espacio y el nombre de la instancia ABAP, el que hemos visto antes, default ABAP Trial. Con eso ya me estoy conectando. Ahora lo que tengo que hacer realmente es conectarme, decirle que, ok, para que se le mande el usuario la contraseña y me diga, oye, vale, estás conectado. Aquí, ah, bueno, aquí tengo un problema por los usuarios. Aquí yo estoy conectado con un usuario y lo que voy a hacer ahora es, un momentito, me voy a este otro navegador y aquí le voy a pegar la dirección para que se autentique. Entonces aquí realmente, vale, un momentito, esta es la cuenta, sí. Vale, pues voy un momento a las ABAP Development Tools y copio aquí la URL. Os enseño esto porque puede que os pase, porque el tema de los navegadores y las identidades, lo que me pasa es que yo estoy viendo el tutorial con una identidad y aquí en Edge estoy con otra. Entonces tengo Chrome con un usuario y Edge con otro. Y el usuario de Edge es el que se conecta aquí. Entonces ya me he podido conectar, con lo cual ya, perfecto, estoy conectado y ya estoy en disposición de empezar a crear mi aplicación en ese entorno ABAP. Ya tengo creado el usuario, le he creado la conexión de mis ABAP Development Tools con esa instancia y ahora ya es solo empezar a desarrollar, pero eso lo veremos en siguientes vídeos. Hasta ahora.